Música Según el cronograma, en seis meses deberá estar construida la pista de Supercross Mariana Pajón. Las obras, sin contar con el lote, tienen un costo de 5 mil millones de pesos. Estos 5 mil millones de pesos fueron aportados el 50% por el Inder de Medellín, el otro 50% por el área metropolitana. La pista que se construirá en el costado noroccidental del Parque Juan Pablo II, contigo el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, tendrá un área de 8 mil 500 metros cuadrados y capacidad para 1 mil 200 personas. Tendrá un partidor o rampa de salida de 8 metros de altura por 10 metros de ancho, una huella de la rampa de salida de 26 metros de largo por 10 de ancho. De esta manera, damos cumplimiento a todas las especificaciones técnicas de la Unión Ciclística Internacional o UCI, como todos conocemos. Este escenario deportivo servirá para que se preparen los deportistas que participarán en Medellín, en el Mundial de BMX 2016 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Tendrán entonces, no solo Mariana, sino todos los demás campeones y campeonas, pero adicionalmente ese semillero que viene creciendo y que se viene entrenando para suceder a estas figuras. Esta pista rendirá homenaje a Mariana Pajón, la campeona de BMX en los Juegos Olímpicos de Londres.